Muy buenas a todos, soy Escocés y volvemos con Goin Medieval, este juego de construcción de bases medievales o castillos o colonias, como lo queráis llamar. Un juego que me tiene enganchado, que creo que a vosotros también y que si os queréis comprar con descuento y apoyar el canal, pues usad los links que os pongo en la descripción. Os lleváis un descuento del 50% al comprarlo y yo cenopollo esta noche. Queridos amigos, vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado, que no vamos a tardar mucho en terminar esta cara del castillo. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Vale, me están poniendo en los comentarios que esto está unido, ya lo sé, colegas, que está unido. Me la estaba jugando, pero es que no se puede hacer todo a la vez. Y yo creo que aquí, antes que construir un muro para tapar, que va a quedar como el puto culo, como solo vamos a trabajar de momento en esta cara, luego ya cuando trabajemos en la otra nos preocupamos. Aquí sí que podríamos hacer un pequeño agujero para que la gente no pueda pasar. Sería este hueco hasta aquí y hasta aquí, ¿vale? ¡Hala! Pues perfecto. ¿Vale? Me dijisteis que creíais que había lo del sastre, que lo había reventado yo con la... No, está ahí el sastre. ¿Vale? Que lo había borrado sin querer. Así es que no he borrado nada. Vamos a darle cañita a gente. Y vámonos. A ver, dijisteis, la mayoría decís que os gusta más esta de la derecha. Pues puede ser, no lo sé. Vamos a ver que nos lo pongan, ¿vale? Y ahora vamos viendo. A ver si me termina en este... Pues poco a poco. Hay bastante que construir. Yo necesito ver, también te digo, que tengo para ahora mismo al herrero. Le tengo para diño. Lo que le podríamos decir es... Que se ponga a hacer esto, pero editar con todo, tío. Vale, y que lo coja todo. Que me haga lingotes de hierro a partir de, pues, todas estas mierdas que hay tiradas aquí. Lo que pasa es que esto, por ejemplo, no me va a dar nada de hierro. Esto, pues bueno. Ropa invernal. Decente, no sé qué. Voy a desprohibirlo todo. Esto me voy a arrepentir luego, pero bueno. Desprohíbe, vale. Pues ahí va. Si es que no me caben las cosas, ni en un sitio ni en el otro. Carpintero, podríamos decir... ¿Rebeldes? Tengo un rebelde. Estacia. Bueno, esto no pasa nada. Lo que se suele hacer para mejorar el tema de los rebeldes es darle todo tiempo libre, ¿vale? Que duerma y tiempo libre. Y ya volverá ella a su ser. No está muy implementado el tema de... Esto me lo ha tirado aquí. Vale, luego de gestionar me dijisteis que los que tengo asignados manualmente, como armas, no sé qué, no sé cuántos. Ya están puestos, me da igual, ¿vale? Pero claro, ahora sí quiero que me haga... Oye, me estaba haciendo el carpintero las... ¿Estas? No, padre. ¿Por qué no me estás haciendo...? ¡Auch! Diez. Mi carpintero... Es mi amiga Laurencia, que está en sastrería también. Mira, te voy a bajar esto a cinco. Para que me vaya haciendo esto. La madera la tengo. Tengola. Ahí está. Necesito una destreza de carpintería de 20. La cual ya la tiene. Tienen 21. Con lo cual me lo puede hacer. Esto lo puedes pausar. ¿Vale? Que me... Y ahora me traerá los recursos. Vamos a darle cañita y ahí irá. En teoría tiene que ir la Laurencia ahí. Vale, ya no pueden entrar aquí. Igual tengo que quitar este de aquí, tío. Por si acaso lo voy a quitar, ¿vale? No voy a hacer que... Mira, ya me van a poner estos battlements aquí. Ahora veremos. ¿Cómo queda? Esto tenemos que continuar. Lájamente. Un día. Sí, tendremos que minar pues esta parte. Esta parte. O todo esto de aquí arriba, tíos. ¿Aquí qué ha pasado? Vale. Que faltaría poner muro sin más. Ponlo. Vamos a poner esto así. Vale. La bolsa queda aquí dentro. Me da un poquito igual. Pero bueno, más o menos ahí lo tienen todo. Turu, 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 turu. A ver, esta torre la tenemos que poner más alta aún. Y esta también, por supuesto. A ver, ¿cómo estoy poniendo yo aquí las vigas, tío? Así siempre, ¿verdad? Pues ponme una viguita. Ahora ponme una viguita aquí y la otra aquí. Lo estamos haciendo sin vigas. Simplemente poniendo las escaleras de ladrillo. Vale. Y sí, un nivel más seguro que lo quiero. A ver, es que me dé la caña. Bueno, no se sienten molestos. Estacia ya está, ¿vale? Vamos a volverla a poner trabajo. Bueno, y este, en realidad este tío. A ver, puedes trabajar una horita más que los demás. Y a esta la vamos a poner hasta aquí. Que ya no es rebelde, ¿vale? Perfecto. Mismo aquí. Vale, poco a poco. Poco a poco me lo van haciendo aquí. ¿Un nivel más? Es que claro, tened en cuenta que este es el nivel del castillo, ¿vale? Entonces, a lo mejor... No hace falta, ¿eh? A lo mejor puedes ponerlo... Espérate, te digo una cosa. Si este va a ser el de arriba, no quiero el techo así. No, bueno, no lo quiero así. Aquí va a venir el muro del castillo. Aquí va a venir el edificio principal. También lo que podemos hacer es... Y aquí meter una especie de vivienda con su propio muro. Pues puede estar guapo si lo hago así, ¿eh? Estoy pensando en voz alta, ¿vale? Esto es lo único que no tengo claro yo. Si meterle una altura más... O no. Yo creo que no iba a quedar muy bien tampoco al meterle una altura más a esta. Creo que esto lo va a ser todo, tío. Ok. Perfecto. Ahí, ahora ya pondremos los battlements ahí cuando llegue el momento. Entonces, ¿qué decir? ¿Que queda mejor este, en serio? Ahí va. ¿Este queda mejor que esto? ¿En serio? Yo creo que no, ¿no? Es que no me gusta cómo queda esto afuera, tío. Va a poner... Me dijisteis muchos derecha. Bueno, hubo de todo, ¿eh? Vale. Vamos a ponerle... Aquí. Y ahora es la época de los battlements. Tenemos que poner un montonazo. Vale. Uno va aquí, claramente. Otro va aquí. Y... Y aquí. Y ahora vamos a poner estos. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Y todo esto. Fíjate qué bonito va a quedarte. Ok, ok. ¿Se sienten exhaustos quién, tío? ¿Quién está? ¿La urencia? Que la follan a la urencia. Oye, me estaba haciendo esta tipa al final las... Sí, ahí mírala, mírala, mírala. La urencia. Dale duro, dale duro. A esa valla está buena. Tienes. Batalla. Arma. Largo alcance. Arco corto, claro. Y... Bueno, estas ligeras también las pueden meter aquí. Vale, vale, vale. Voy a desprohibirlo. Voy a desprohibirlo. Bueno. Ahora. Ok. Bueno, pues primera torre. Es que lo veis, que es que la de las esquinas es que quedaba mejor, como yo decía. Sí, así. Ok. Vamos ahí. Claro, es que la puerta esta aquí queda horrible con el... Bueno, se han... Han perdido la conciencia. ¿Quién ha perdido la conciencia? En serio te lo digo, tío. ¿La urencia? ¿La de función motora en serio, tío? Venga, va. Voy a poner una menos a todo el mundo, tío. Menos a... A este tío. Ahora se la... Se la quito. Que siga como estaba. Vale. Ah, les he puesto ocho horas de dormir, eh. Me parece una exageración ya. Ay, debería haber puesto esto más alto. Ya no lo sé, tíos. Ya... Ya me estoy rayando. Debería haberlo puesto una más alta. Yo creo que sí, eh. Que... 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 Que lo siento. Llamadme, puto loco. Mi indecisión indecisiva. Sorry. Pues sí, le voy a meter una altura más. Porque es que como esta va a ser tan exageradamente alta... Sí, 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 sí. A ver... Destruir... Pero me lo pone solo un nivel. ¡Qué indecisión! Más indecisiva... Ecosys... Me come la barriga. Vale. Aquí sí que vamos a meter más altura Y aquí lo que vamos a hacer Vamos a empezar Metiendo Tenemos que tirar doble muralla Con su casa Os acordáis que os dije No, es que quiero hacer una escalera que baje y tal Lo vamos a hacer entre dos especies de edificios Aquí con sus dos torres cada uno Y vamos a hacerlo ahí todo guaper Yo creo que va a quedar de puta madre Vamos a tirar por aquí Vamos a poner una como más alta Hacer una especie de muralla por aquí Y una más alta Hacerlas diferentes Como que el castillo está construido en la montaña Que era el primer objetivo Vamos a intentar hacerlo Minando lo menos posible Para agilizar un poco todo el proceso Aquí poner una puerta En modo temporal Y luego quitarla Y luego yo que sé A ver, ya me han quitado todo esto Me lo han quitado, vale Y ahora vamos a ponerles Esto en la de arriba Así que ya no va a haber puerta Obviamente Aquí podríamos ponerle un par de ventanas Si queremos Aunque es obviamente pura decoración Vale Vale, ahí sí Y como va a ser La última Te va a poner Venga hasta aquí Vamos a poner Vamos a poner De madera Ah, me lo pones así Pero Ahora sí Qué chulo va a quedar Tío, el castillo Y ya tengo que empezar A plantear Hay cañita ahí Perfecto ¿Qué pasa? Ese no me lo conquista ¿Me lo ponen? Sí, ¿no? Me lo pueden poner desde fuera Yo creo Creo que sí Vamos Si no ahora rompo Y ya está No pasa No sería el fin del mundo Vamos a volver a poner Los battlements Que ahora sí que son A modo Definitivo Aquí ¿Me pones los que son De esquinera? Please Aquí Guarra esquinera Chúpamela A ver Sí, sí Mejor Porque es que esto Ahora va a pegar un subidón Que vais a flipar todos De hecho vamos a ponerlo ya Vamos a ponerle Mucho, mucho trabajo Quiero dejar esta parte Hecha Y yo creo que aquí Ya también Los puedes empezar a poner Estamos Viendo Perfecto Perfecto Luego poco a poco A medida que vamos a ir haciendo Salas del castillo No van a ser pocas Y esto ¿Por qué no me lo pueden poner? Porque todavía no han venido ¿No? Ahora vendrán En serio Esto no me lo van a poder poner Hasta que Joder No, vas a darles tiempo Vas a darles tiempo Tío No hay que volver a ser putos locos Esta torre va a ser Muy alta Muy tocha Entonces una altura Va a ser por aquí Vamos a tener que marcar Muros por otro lugar Tío Aquí A ver cómo lo hacemos De primeras Voy a pelar todo esto Porque me molesta la vista A ver Tú ponlo todo Y luego ya vemos Lo que me han podido quitar Y lo que no ¿Vale? Todo está puesto Ok Obviamente aquí Como no les pongas un Vale Y ahora por aquí Vamos a ver Voy a coger Todo esto ¿Hay rampa? No hay rampa No O sea que si alguien Pasa aquí Luego aquí no hay Estas puertas Las dejé a modo provisional Pero aquí Si pueden subir Hasta aquí No pueden pasar Si no les pongo un Un lugar Vale Vamos a poner A modo provisional Insisto A modo provisional O sea Oye De madera ¿Cómo voy? 85 Bueno Claro Van a empezar a cortar aquí Vale Ponme suelo De madera Ahí Para que puedan pasar Luego simplemente romperlo En caso de que vengan a atacarme Y les jodes vivos Este ya no pueden subir hasta aquí Si Si Aquí entran Lo mismo Aquí Mételes otro Atajito No haces altura Esta altura No la van a poder hacer No haces algo al respecto Que no pienso poner una puerta Tío Es que ni de coña Poner una escalera A modo temporal Aquí También La de madera Se tarda menos en destruir Luego A ver No Bueno Claro Vale Ok No necesitaría No necesitaría quitar esto Simplemente Esta me la hacen ellos Y estos de aquí Ahora iremos viendo Porque por aquí pueden subir Lo que no hay es luego escalera para este piso También tienes que hacer otra Vale Y luego simplemente lo que tengo que hacer es Tú cortas aquí Y ya no pueden bajar por esta parte Vamos a tener que trabajar aquí una temporada larga Vamos a dejarlo así ¿Por qué no me están haciendo esto, tío? Falta la madera, ¿no? Está con la poda, hermanos Esto lo tenemos que podar también Esto no me lo están haciendo Porque He dado, ¿no? Te digo una cosa Esto termina de poner A que esté todo igual ¿Va? Si no me la hagas tan Bueno No entiendo Bueno, me deja hacer eso Ahora Bueno, darles tiempo ¿Quién está con la poda, macho? Alguien tiene Alguien tiene Alguno tenemos que tener Con la poda a tope Aquí lo tenemos, este Si no está en la cocina El coal Da tiempo Vale, ahí ya van cortando todos Guays Está coal Es el que tiene que ir cortando Van a venir más Estos están construyendo Nuestros trozos Ya me han empezado Con todo esto Vale Me han empezado Con la madera por aquí No entiendo Por qué no me deja Ponerlo aquí, tío Empezamos con las cosas raras No entiendo No entiendo, tío De verdad Si pongo cualquier otro tipo Me deja No, es que no me deja ahí Poner nada No entiendo, tío De verdad que no lo entiendo Los colonos se sienten molestos ¿Quién se siente molesto? Humphrey Que se joda Humphrey Bueno, déjala ahí Tendría que meter más peñita a apogar Porque si no esto va a tardar muchísimo Pero tío, es que me extraña muchísimo Bueno, me deja quitar la... Yo qué sé Quítame esto Y a ver si así entonces ya puedo Yo qué sé A veces tiene unos glitches y bugs así raritos Vuelta a dejar una esquina ahí mal puesta, tío En serio, de verdad A ver Puede ser que es que no estén teniendo acceso, tío No me jodas Fuera, toma por el culo Ya no me jodéis más Esto se va a caer Pero bueno, que se caiga Quítame dos A ver si así ahora Cogiendo desde aquí Puedo extender Es que no me... Es lo que te digo Es que es un súper raro La madera la tengo, ¿eh? No me deja extender hacia allá Quiero poner madera ahí Y no me deja de... Estoy a altura 12, tío 13 14, 15, 16 O sea, todavía le puedo meter a esto Tres alturas más Le meteremos dos más battlements, ¿vale? Los battlements ya irían el tercero Si es que esa es la movida Vale A ver si ahora me deja desde aquí Cosa más rara, pichita mía, tío Lo voy a quitar ahora entero, tío Cuando me lo hayan terminado Lo voy a quitar entero ¿Te imaginas que lo quito? Y luego no me deja ponerlo otra vez Tiene cosas... Problemillas de esos Esta es la movida también, claro Como tiene estas ventanas Las ventanas se quedan así Y si los quito y pongo muro normal Probablemente sea mejor A la última altura tiene que ser así Me pone usted esto Me pone usted esto Vas a poner esto No, no Espera Esto no han querido venir a ponérmelo Pues quítalo Empieza por ahí Ah, claro Que no llegan Porque las escaleras están ahí Cágate el hoguito Bueno, pues tienes que quitar esto De esta manera Las iba a quitarlas Es que quítamelas No quedan bien Con los battlements Vale, aquí ya ha quedado bien Porque lo hemos puesto, vale Ahí, ahora sí Gracias Pongo este primero Porque si no le va a pasar lo mismo Aquí sí puedes poner los dos Vale Vamos a probar ahora Que me lo han terminado todo No me deja, ¿no? A ver, tío Qué puto ascazo, macho De verdad, ¿eh? Esto, venga Está puesto en un nivel Eso, ¿eh? Me quitas todos Que me las quiten todas Y a ver si ahora Me dejan ponerlas otra vez Me, 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 me Me da coraje Ah, muy bien Y aquí no hemos puesto escaleras ¿Dónde estamos poniendo? Por ahí Ahora le toca por este otro lado ¿Has estado poniendo Todo el tiempo de... Bueno, pónmelas de esta Que me da un poco igual Pónmelas ahí No, no Aquí tiene que ser En este lado Aquí lo que tienes que hacer Es quitar esto Tienes que quitar Esto, esto y esto Para poderlas poner debajo, ¿vale? Y también tienes que poner aquí Eso es Las vigas Ahí va y me quita todo Claro, es que... ¡Ah! Ya entendí Ya entendí Claro, hostia Y me lo quita todo, tío Entiendo Entonces... Vale, 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 vale Bueno, pues lo hemos hecho mal Entonces... Déjame mirar... A volverlo a poner Nada La obra del puto escorial Que me lo quiten Ya lo volvemos a poner todo No os preocupéis Mira, aquí me falta un trozo de suelo Quizá por eso no estén llegando Ahí... Sí, ahí, ahí Vale, vale No os preocupéis Que esto luego quedará muy único Y toda esta parte de aquí Que queremos hacer Joder, está refachero, ¿eh? Está refachero ¿Sabes qué voy a poner aquí? Están muebles aquí Esto A mí es mejor Joder, con el puto de mierda y este, tío Qué coraje me da A ver Aquí estabas a poner el click ¡Pum! Autosave Ahora no lo das ¿Se ha venido a destrozar esto algún día? Dejad de dormir A ver Aquí estamos limpiando todo esto Que esto está muy bien Todo esto lo quiero minar Quiero que esté plano esto, la verdad Eso es que venga Voy a meterlo a minar Mucho trabajo Lo único que si nos atacan por aquí Pues nos salimos corriendo Y cortamos este trozo Es que es lo que hay No nos la podemos jugar más Ah, y este también, ¿eh? Hay que quitar ese también Ah, están todas las alturas puestas Que antes no las tenía puestas Ahora sí Ok Poco a poco Joder, es que cuesta, ¿eh? Con la tontería cuesta hacer esto bien, tío Siempre hay algún pequeño detalle Alguna cosita que no cuadra, macho Si quieres que sea el suelo, claro Todo de madera Es que ya lo voy entendiendo Ya lo voy entendiendo ¿Cómo voy de madera? Si tenemos madera de sobra Esto hasta que me lo minen Tenía hoy un trabajador por aquí Que era puro minería, ¿no? Ahí va, ya se ha caído todo aquí Vale, perfecto Que me construyan estos trozos Vale Me pongan ustedes las ventanas No, las ventanas no Ahora es muro normal Vale, perfecto Y ahora sí Vamos a poner Todo de madera Hay que esperar A que suban Ahí estamos, ¿vale? Ok Ahora sí, tíos Y ahora sí podemos poner los battle men Por vez definitiva No lo voy a decir muy alto Que lo he puesto ya dos veces De manera definitiva Ahí estamos Pero y lo guapo que va a quedar, gente ¿Para qué lo vamos a usar? Bueno Tened en cuenta Que todas Es casi casi seguro Que con los updates Por lo que me han dicho Los desarrolladores Han dicho que van a intentar Por todos los medios Que no se corrompan las Las partidas guardadas Con lo cual Pues imaginaos Imaginaos Lo que se puede hacer aquí Con el paso de los años ¿Sabes? Y todo el contenido Que le van a meter Mira, tenemos braseros Aquí arriba, tío Esto es espectacular, tío Mira, qué bonito Estamos a punto de llegar Al puto otoño Y yo no sé Qué vamos a hacer Ahora en el otoño O sea, en el otoño En el invierno Otra vez Coñazo, ¿eh? Igual los pongo en ocio Y ya está Oye, de comida ¿Cómo vamos? Espera un momento 510 No, se van sobradísimos Tío, como siempre Bueno, ataque de la tercera llegada A ver que como me salgan arriba Tantos trabuquetes Arriba me han salido Hay alguien arriba Podrían bajar Pero luego no podrían hacer nada Solo hay que quitar esto Vale, tengo que seleccionar Al constructor que yo vea Conveniente Son las 13 Mi constructor Humphrey Está en artesanía Humphrey ¿Es posible? Vamos a poner así Humphrey ¿Peli? Humphrey ¿Pero necesitas demolición? Claro, es que entonces Se van a quedar aquí para siempre Y me van a estar reventando Todo con esto No sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? A ver Hostia, que ya vienen Otra vez, tío En serio Es que tocan la trompeta Según están Al lado, ¿eh? Al lado, macho Al lado Ah, tío Es que construir aquí Es un puto coñazo, tío Te lo digo de verdad Es un jodido coñazo Al final sí que me va a tocar Meter a mí aquí El El maldito muro, tío Si quiero hacer esto, macho Me va a dar tiempo A que Humphrey vaya para allá, tío Mira, tío Os voy a recargar Que den por culo Lo siento A ver si va No, no, no Claro, es que no me lo van a hacer Porque están al lado, además No sirve esta técnica Tío, pero no recargue Lucha Paso, tío Paso Es que es un coñazo esto De que se despagunen arriba Voy a hacer el puto muro O la zanja Por todo este Y ya está Cárgame la última Que sería esta Hemos perdido cinco minutos Bueno, pues espérate Que no me da tiempo Va a tener que cargar más atrás Yo creo, tío No me jodas Que no lo sé Es que no, tío Es que me niego Ahora a perder a tres O los ataques Además es muy injusto Porque no me da tiempo Cuando te salen a ver Pepe Van fría Demolímelo Vale Vamos a esperar El siguiente ataque Ya está Ya nadie puede entrar aquí Vale Ni yo coger la madera Pero vale Pueden venir por aquí Pero aquí bajarían Aquí no tienen acceso Por aquí Hostia, es que por aquí Me entran, tú Pues menos mal que me ha dado Por mirar Vale, meteme eso ahí Cogete a Humphrey Humphrey Tienes que trabajar de noche Lo siento Necesito que me termines esto Quickly, Humphrey ¿Dónde está yendo el tío? Está yendo por la caliza Eso es la parte de abajo Sí, ha ido por la caliza Ya viniendo Bueno, por la piedra Ladrillo De caliza, quería decir Esto nos tiene que quitar Vale, ya sabemos Dónde estamos Vale Repasemos Vale, Humphrey Te puedes ir a dormir Grachetanche Creo que ya estaría Con esto en pausa Ya no me pueden atacar Por aquí Me podrían atacar No, por aquí tampoco Podrían Por aquí pueden atacarme Si spawnean aquí Si spawnean aquí Si spawnean aquí Me defiendo, vale O tenemos puerta ahí y tal Y me defendería desde aquí arriba Y ya está Venga, vale Y tengo que hacer Una vez pasar el ataque Tenemos que centrarnos en O bien poner una zanja aquí O yo que sé Qué hostias, tío Pondré la zanja, vale Que es menos laborioso Que el muro Yo creo que Si es que el muro Más que nada Para que no me joda la estética ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que no me joda la estética Y acabo de caer yo una cosa El... Ah, vale Sí, sí, no Nada, nada No he dicho nada Esto tendría que estar Una altura más alto Shugales Para que esté Una altura más alto Que el suelo del castillo ¡Ay! Lo que acabo de caer, güey Bueno, pues nada Es solo poner uno, tío No es el fin del mundo Voy a poner una altura Oye, tío Sin terminar Además va a quedar mejor, eh Va a quedar mejor Vale Con lo cual está A lo mejor una altura más Aunque bueno Como esto ya va a estar Por el nivel este de aquí Vale Tampoco es el fin del mundo Vamos a ver a dónde spawnan Fue a la una El mediodía Los hijos de la gran mamada ¿Qué has hecho? No sé lo que hay aquí Pero cancela Vale Sí, tenemos que poner Un murito más Joder, macho Acabo de caer, tío Es que si no Pero veis el problema, ¿no? ¿Veis por qué Tengo que poner una altura más aquí? No está, ¿no? Porque si no El muro Los battlemen Está a la misma altura Que la base De arriba del castillo ¿Tiene sentido Lo que estoy diciendo? Entonces Aquí arriba No podríamos poner Ningún muro Ni ninguna hostia Ni nada Entonces ahora Ya podemos poner aquí el muro Y poner el muro, muro ¿Sabes? No pasa ni media Dejar aquí para la siguiente Esto, esto Y esto ya está Estaría Vale, vale, vale Mucho mejor Va a quedar muchísimo mejor así ¿Eh? Viene a ponerme esto Joder, macho Pero no veas, ¿no? La de vueltas A ver si me hacen el ataque Ahora como no tienen eso Dicen Ah, pues ahora no te ataco Porque soy gilipollas Claro Y aquí en realidad La verdad Que ya me ahorro una altura, tío Me ahorro una altura Sí, 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 sí Venga Perfecto No solo esto También quiero que me la pongáis Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Vale Los fucking battlements Ya no me atacan Hijos de la gran puta, tío Estáis viendo Qué pedazo de perros De cerdos de mierda De cabrón, eh Asquerosos La máquina esta Te trolea, tío Es muy inteligente Vais a decir todo Soy el escocés Es que tendrías que haber No recargado Y... Tío, déjame en paz ¿Sabes? Si no quieres recargar Pues te coges Y te haces tú Tu partida Sin recargar Que no es por miedo A perderlos Es por miedo A perder el tiempo, tío Que yo tengo que hacer Una serie de puto YouTube Ahora, sí La movida aquí es Vale Es que esto ahora sí que es Claro, claro, claro Vamos a ponerles Entonces todo esto Va a ser suelo de caliza Eso es Y esto va a ser de... Vale Vamos a ponerles Esto Vale Vale, como de grande Quiero yo la... Ay, la puta es esta, güey Bueno, pero puedes poner Una columna Una columna Y ya estaría Columna y columna De maderita Yo creo que sí Bueno, nos ponen Las de estas Columna, columna Me sirve Y ahora le metes Esto aquí Pun 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 Y terminas Todo el suelo De madera Así Hasta aquí Valiendo Perfecto Y aquí Por supuesto A ver Que al final Has tirado Battlements Ahí están Sí, sí, sí Todo bien puesto Va a estar mejor así Va a estar mejor así Perfecto Perfecto Vale Vale, me sirve Mucho mejor Vale, es aquí Claro, es que ahora Si quiero salir a hacer el... En cuanto salga a hacer Una construcción aquí arriba Me van a putear Lo estoy viendo venir Pero vamos A ver, si me meto aquí La puerta que van a tener Que romper es esta Y aquí ¿Qué puerta tienen? Aquí es para bajar Con lo cual Hombre, si me pongo aquí A defender Tienen que romper esa puerta Con lo cual Tampoco es el fin del mundo Creo que resistiríamos Te voy a decir una cosa A lo mejor la puerta Me interesa más Ponerla Oye, al final Aquí no has puesto Las caderas Capullín Gin, gin ¿Me la pondrías aquí? Estoy pensando La puerta va a estar mejor aquí Yo creo Para defender Y claro Entonces la escalera aquí Sí Vamos a quitar este Que toda la estructura De aquí dentro Edita cierta planificación ¿Vale? Donde siempre las he estado poniendo Pero en este caso Vamos a poner aquí Mucho mejor Para que tiene muchísimo trabajo Ya no me han querido atacar Los cabronazos Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Qué pedazo de mamones Es que tirar aquí Uno de estos machos Es como What the fuck Hombre, puedes poner aquí En plan Super cutre temporal Un puente con su puerta Y así puedo ir haciendo Mira, salto Vale Aquí me ataca La buchet Desde aquí Hostias, aquí al lado también No van Qué cabrones Lo que quieren es ponérmelo al lado Vale No pasa nada Vale, no, no Cógete No hace falta Cógete solo a los arqueros Que creo que vamos bien Creo yo ¿Van a poder disparar desde ahí O me van a joder? Vale La oponencia Oye, no me he fijado Si ya habían hecho las Seguramente ya hay alguna hecha Para la siguiente Vale Todos los arqueros tienen Cuernecito Correcto Y todos vienen para acá Vale Vale, ya van El resto de jales dormir Que es lo que os decía Si ponemos aquí Si ponemos aquí un mini puente Con una puerta Aunque quede feo y tal A modo temporal Vale Nos podemos permitir el lujo De venirnos aquí E ir construyendo el muro Vale Te vienes hasta aquí Aquí metes la ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, también tengo una cosa Quiero el muro aquí O lo quiero uno más Para acá El muro sería por aquí Poner aquí su otra torre Muro, muro, muro La otra torre Y un muro atemporal Hasta aquí Hasta donde vaya a venir El resto del castillo ¿Sabes? Y dejamos el muro de arriba Ya hecho, tío Es que si no Va a ser un coñazo esto Van viniendo Da más velocidad Ya vienen, tío La disparada Vale, vale Vale, ahora este Este, next Oye, la puerta la han roto ya Hostia, que me han roto la puerta ya Pero esto es increíble Increíble Vale, vale Cada vez vienen con armas más poderosas Probablemente No, no, no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? La violencia no estoy muy segura De dónde está disparando la tipa Ahí, sí, sí Está disparando Pero ya está disparando Por este hueco de aquí O sea, esto es exageradísimo, tío Ah, es parizón No me han disparado Una sola vez No tienen ángulo Todo eso lo tienen que mejorar Ya dijeron que lo iban a mejorar Vale Vale Tú destócalos Si quieren ir que vayan Vale Todo esto Pues también Mira, lo voy a poner Desprohibir Ya dijeron que lo tienen que mejorar Todo el tema de los asedios y tal Sabemos que lo van a hacer En algún momento Pues sí Aquí vamos a tener que poner una cosa Esto como estábamos hablando Pues poner esto aquí Es un poco cutrecisísimo Lo que voy a poner Pero es lo que hay Lingotes de hierro tenemos Sí Perfecto Puerta aquí Esto es un coñazo Pero bueno Ya me tienen que romper esta puerta Más la que me tienen que poner aquí Sabéis por dónde voy ¿No? Lo estáis entendiendo Y también tengo una cosa El muro este de piedra No lo quiero aquí Lo querría Uno, dos, tres Sí, pues aquí a lo mejor Y esto bueno Nosotros hay que hacerlo Con lo de la mina Vale Y con esto ya podemos venir aquí Y con esto Tú ponle más velocidad Y con esto ya podemos Volver a marcar Todo esto Vale Que me lo miren todo entero Esta parte de arriba La quiero entera afuera Y que me talen Sí, que me talen todo lo que hay aquí Que me lo talen todo Sin excepciones Entonces si me atacan aquí Ahora ya la defensa aquí arriba está Aunque sea modo temporal Pero ya está mejor ¿Vale? Ahí estamos Ahí sí Me vas a poner esto aquí O sea, están subiendo por esta Qué cabrones No, no Esto lo vamos a tapar ya A ver Es que poco a poco va Poco a poco va Sí, sí Pero esto es muchísimo mejor Mejor así Aquí ya me han esto Pues entonces ponemos Esto aquí Y aquí pones una puerta De estas de hierro Vale, así Si me atacan Mientras que estoy construyendo Toda la parte de aquí Pues tenemos una Y dos puertas Con mis arqueros de aquí Creo que les reventamos Sin problemas Claro, algunos van a estar exhaustos Porque han estado Toda la noche ahí peleando Pero bueno ¿Y esto por qué no me lo pueden poner? A mi vieja ¿Esto por qué no me lo pueden poner? ¿Está bugueado esto? Ah, porque faltan las caderas Claro, vale Una Vale Mentisca Día otoño Ya va a empezar el frío Me van a joder Todo el puñetero invierno Aquí creo que me va a pasar Todo el invierno ¿Cómo se dice? Fuera de cámara o algo Es que es un coñazo El invierno Ahora que no tenemos que minar Va a ser un poco coñazo Sí Mucho que hacer todavía Y todo esto Lo podemos poner de ¿Cómo se llama? De este tipo de suelo Que es la parte de arriba del castillo Va a quedar de puta madre Luego aquí arriba va a venir El edificio principal ¿Vale? ¿Qué será? Pues ya veremos Lo que metemos dentro del edificio Pero sí, sí Ya va bien Y hay que dejar marcado Todo esto para la siguiente Me tienen que cortar todos Ah, mira que al final Esto Ya están todos marcados Todos marcados Vale Porque es que Quiero tener todo esto Despejadísimo, tíos Para Vale, ahí, ahí Ya metí ahora yo los materiales Simplemente lo tienen que Cuatro martillazos Puerta por ahí Perfecto Vale Todavía sigue habiendo una puerta Nada, nada Esto fuera Aquí me vais a poner De caliza Vale Y aquí me vais a poner Esto ya de una vez Que se cierre Ahí estamos Y esto obviamente Es amo temporal Pero es que es lo que hay, tíos Es lo que hay Con la misma Por aquí este es el verdadero muro Vale Y este es el muro Que tenemos que seguir Por aquí Másicamente Muchísimo curro, ¿no? Yo necesito que me terminen Esto no van a terminar nunca Pero nunca Tampoco va a ser mucho más alta esta ya, ¿eh? Tendrá una altura más, yo creo Una altura más Y ya Y ya Battlements Tampoco creo que sea una exageración Ok Es que es perfecto, tío Es que Es que Es que mola Es que mola Mogollón, tío También se les puede poner tejados, ¿eh? Si se quieren Sobre las murallas Y esas cosas Así más Más rollo nórdico Oh, tío Me gustaría que me pusean esto ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo ponen? Porque me ha puesto el resto del suelo ahí Tú dales tiempo Ya lo pondrán Ah, no Es que les faltan las escaleras Es verdad Que al final no hemos dicho Dónde la íbamos a poner Vamos a poner Una, dos, tres Y que Ah, no Pero ahí no porque hay viga Una, dos, tres Oh, directamente La puedes poner fuera La pones de madera Vamos a poner así Le vamos a poner Otro trocito de suelo aquí Que si no No me la van a terminar nunca ¿Qué va a quedar tan de puta madre, macho? Joder, qué vicio el juego, macho Es que me vicio Me vicio Yo me vicio Me vicio Qué guapo, tío Y toda esta muralla está aquí Aquí vendrá una mini torre O sea, una reproducción de esta O incluso más fina Aquí, pum Luego ya venid hasta aquí Y aquí va a ser como La otra parte del castillo La tenéis que ver La tenéis que ver, tío Lo puedo poner así Y como Claro, y aquí meteríamos Ese edificio Dentro de la muralla así Aquí vendría el otro Uno así en vertical Otro así aquí Es que todavía no está Es que no tenéis ni idea De lo que se aproxima aquí Que vais a ver, tío Vais a flipar todos, tío Venga, ahí, 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 ahí Hacedme esta parte, por favor Queremos poner más suelo Claro está Vale, ya nos exhaustos Que no me da Esto se quedó aquí Glitcheado para siempre Forever in love ¿Se puede destruir Por curiosidad? Eh, aquí No, no me deja Ni cancelarlo Ni destruirlo No, no, no Cancelame esto Vale, joder Qué chuto, eh Esto es mucha arcilla Que yo qué sé Y ya veréis cuando empecemos Con los tejados Haciendo contraste En el color Con toda esta piedra Si es que va a estar guapísimo Chavales Va a estar guapísimo Vale, bueno Aquí ahora tenemos que poner Vale, esto de momento Me da igual Aquí tendríamos que poner Muro, muro De momento, hasta aquí Tenemos que plantear Todo esto Claro, si quiero que me Pongan estas cositas Ahí va, eh Es que está Es que está Es que está Todo flama, tío En serio te lo digo Me está encantando esto Me está encantando, macho Vale, queridos amigos Vamos a dejar este vídeo aquí Espero que os esté gustando Los planes ya están Próximo episodio Termina esta parte Es que en invierno No van a poder currar mucho, tío Les vamos a tener que poner En plan Tres horas de trabajo Tres horas de ocio Tres horas de trabajo Tres horas de ocio Es que si no No se van a poder calentar, tío Y es que luego minar Ya no tengo que minar más Que yo quiera Con lo cual Pues yo qué sé, tíos O sea Poco más Trabajar en invierno por fuera Va a ser un puto locurón Así que Iremos viendo, iremos viendo Pero de momento, tíos Yo dejo esto aquí Espero de todo corazón De verdad, eh Que os lo estéis pasando bien Yo es que me encanta Yo me las estoy gozando, eh Un besito para todos, de verdad Muchas gracias Hasta el próximo vídeo Bye, bye